Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Pues primero que todo, debo presentarme, porque al parecer soy una cara nueva, pero soy Irmaris Rivera Llagona, soy comerieña, acabada de graduar como geóloga de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. La ruta, ¿verdad?, el tramo de la carretera 167, es un tramo que yo conozco desde pequeña, porque por ser de aquí, ¿verdad?, paso prácticamente todos los días, y paso todos los días porque trabajo en San Juan, así que conozco desde lo más profundo lo que está pasando, y pues también es una inspiración a lo que estudié, la geología. Hice una pequeña presentación informal que quiero compartirla con ustedes, en donde presento el problema, el estudio geológico informal según la información que está disponible y las soluciones que yo considero más viables geológicamente hablando y que obviamente se tienen que evaluar y estudiar. El problema, pues el deslizamiento, deslizamiento continuo con la carretera 167, que colinda, ¿verdad?, entre las municipalidades de Comerío y Naranjito, también con Pallamón, pero que es una carretera principal que ha tenido que ser cerrada parcialmente y permanentemente recientemente. Es una cuestión que nos afecta a todos como ciudadanos, como habitantes de Comerío y pueblos adyacentes, ya que pues nos cambia completamente el plan. Por eso les quiero presentar un close-up de lo que es el mapa geológico de Naranjito, que es el Geologic Map of the Naranjito Quadrangle, en donde, no sé si lo pueden ver, que es lo que tenemos aquí, no sé si me escuchan, ¿verdad?, el área azul es el río La Plata y pues las áreas adyacentes se ven colores distintos, que esos colores distintos representan zonas geológicas, geológicamente, pues distintas, que tienen una variabilidad en ropa, en tipo de ropa, en tipo de sedimento. Básicamente tenemos lo que es el río de La Plata, Samson, que es arenisca. Son segmentos de arena de río que viene desde el tope de la montaña y fragmentos que han sido erosionados, de la ropa erosionada, que se ha convertido en ropa. Cuando uno va en la 167, uno ve mucha ropa oscura, esa es la ropa basáltica, la ropa ígnea, pero de momento pasa la represa y en un color más claro. Ya ahí entonces entramos al Samson, que es la arenisca de las que les estaba hablando. También es una mezcla entre la ropa ígnea, la ropa metamórfica, que es la ropa que está ocurriendo el cambio per se, y pues la ropa sedimentaria, que es la ropa final, que ya es cuando todos los sedimentos están formados en uno. Y todo hace sentido con todos los deslizamientos que han estado ocurriendo en la historia. Tenemos también los negros formations, que es una formación ígnea, en donde hay ropa también que se desplaza fácilmente. Esto por meteorización física, que es cuando el agua entra en la ropa, ocasionando una expansión y el rompimiento de la misma. Que eso también se suma a las condiciones que causan los deslizamientos, los constantes deslizamientos de la carretera 167 específicamente. Esto sumando las quebradas que tenemos en el topo de la montaña, más la otra quebrada que tenemos, que es la más grande, el río La Plata. En ambas partes tenemos una geología bien complicada, bien distinta, bien diversa, que afecta a esta situación. La causa de los deslizamientos, cualquiera que sea, puede ser la causa, pues la ropa y el suelo. Que es el tipo de ropa que tenemos que va directamente ligado al deslizamiento. La pendiente fuerte, cuando nosotros pasamos por ahí y vemos que la pendiente está literalmente así, vertical, y pues obviamente es fuerte, cuando ocurra un deslizamiento va a caer directamente en la carretera que está en el mismo medio de la ropa. Tenemos las fracturas y grietas que son ocasionadas por el hombre o naturalmente, que ahí entran las fallas. Que al tener tantas quebradas cercanas a la área, van a ocurrir, o sea, vamos a tener fallas. Más las fracturas que sí se han ocasionado, pues por el hombre, ya sea en las distintas detonaciones que se han hecho, o pues construcciones aledañas. Tenemos la precipitación. Vivimos en Puerto Rico, en una zona tropical. Vivimos en Comerío, en el campo, donde hay alta humedad. Así que todo esto va a afectar directamente a los deslizamientos. Por eso es que cuando llueve, cuando tenemos grandes periodos de precipitación, es cuando tenemos los derrumben de mayor grandeza, ¿verdad? La actividad sísmica, que aunque nosotros decimos que ahora hay mucha actividad sísmica, en realidad siempre ha habido mucha actividad sísmica. Todo el tiempo nuestra tierra, nuestro planeta se está moviendo. Y todas esas vibraciones, por mínimas que sean, afectan una falla, ya sea un río o una fractura más grande, como la falla geológica. Y pues la actividad humana, que ahí entra también en las construcciones que se hacen cerca del área. Esto es un resumen gigante, porque, pues verdad, hay mucho que hacer. Las soluciones que yo he estudiado han sido la escalinata o el retroceso de escarpe, que es básicamente la construcción de la terraza. Que sí, es costosa, igual que el túnel, igual que las demás otras alternativas. Pero esto lo que hace es suavizar esa pendiente que tenemos, formar una escalera, literalmente, y cuando ocurre un deslizamiento, pues cae en el primer escalón. Ocurre otro deslizamiento, cae en el otro escalón. Obviamente eso no se va a hacer pelado a la carretera. Se tiene que comenzar desde un área bastante lejana a la carretera principal. Y obviamente tiene que ocurrir un cierre de carretera parcial o temporero. Igualmente con el túnel, que es lo que se les ha presentado para el pueblo también. Y todo esto, a mí lo que me preocupa de esto y de la otra solución también, de todo, es conocer la base rocosa. O sea, ¿en qué base vamos a hacer esa construcción? Porque arriba hay una roca sedimentaria, abajo hay una ignia. Estamos construyendo y se nos cae la construcción. Son muchos factores los que debemos considerar al momento de cualquier solución, cualquier alternativa que tenemos. Por eso es importante, ¿verdad? Que la primera se haga una cosa antes que lo más importante, ¿verdad? Antes de buscar una solución. Yo, la verdad, no he ido al área como tal. No necesitaría una coordenada específica, ver los planos, conocer más de la geología del lugar, las coordenadas exactas, hacer un viaje al campo, observaciones, mediciones. La vivienda es lo más importante. O sea, estamos trabajando con comerieños, naranjiteños, que tienen propiedades cerca de esta área que está tan propensa a deslizar en cualquier momento. Porque como el ingeniero estaba hablándonos, yo no sé cuándo va a ocurrir otro deslizamiento. Yo sé que yo paso por ahí y miro la ropa y digo, déjame avanzar porque rápido. En cualquier momento puede ocurrir un deslizamiento que yo no sé, los ingenieros no lo saben y es preocupante. La verdad, a mí me preocupa bastante. Así que, nada, yo quedo a la mejor disposición. Es algo que quiero colaborar, ¿verdad?, para mi pueblo. Y es algo, una solución que quiero buscar. Así que, a la orden. Y, pues nada, cualquier duda o pregunta, al final estaré dispuesta a contestar. Gracias. Aplausos